No lo digas todavía, queremos saber, conocer en detalle tu conclusión, después de revisar todos los modelos meteorológicos, pero antes vamos a revisar lo que ocurrió en Pozo al Monte Michel. Tenemos imágenes y aquí tú nos explicas el fenómeno porque son varias quebradas las que se activaron y ahí ustedes pueden ver el peligro para las personas que viven muy cerca de la quebrada o prácticamente en la quebrada, personas que viven hace años en zonas de riesgo, pero esto es lo que ocurre con las lluvias, con el invierno altiplánico. Así es, lamentablemente eso fue el día de ayer, hoy día todavía están en riesgo, estas precipitaciones se pueden volver a activar el día de hoy, incluso también los próximos días. Recordemos que estas precipitaciones son las típicas que se producen entre los meses de diciembre y se pueden extender hasta los meses de marzo, producto de estas lluvias altiplánicas. Esto es completamente independiente de las temperaturas altas que se están registrando en la costa el día de hoy día. ¿Es otro fenómeno? Son fenómenos completamente independientes, esto es producto de la humedad proveniente de la Amazona, que se trae, no es cierto, toda la humedad que viene desde esa zona y que choca con la misma cordillera de los Andes, se activa, precipita, hay tormentas eléctricas y se activan estas quebradas y por supuesto, producto de la altura, producto de la gravedad, comienza a bajar esta agua, ya que la tierra no tiene la capacidad de absorber y se comienzan a activar estas quebradas. Y estos todos los años está este riesgo, ¿eh? Sí, lo que era de... Así es, ahora lo único bueno es que este año estamos con el fenómeno del niño y las lluvias son en menor intensidad frente a cuando hay un fenómeno de la niña que siempre son mucho más intensas y más peligrosas. Ya, nos quedamos entonces atentos porque esto se podría repetir. Sí se podría repetir, esperemos que no sea con la misma intensidad y con la misma fuerza de las que estuvieron el día de ayer.